Ha sido fuerte llegar acá, a un país, y bueno, llegar desde cero y ser nadie. Y tu carta de presentación es Yo soy Carolina Pérez, venezolana. Eso ha sido muy fuerte. Vengo de Malacay, Venezuela. Llegué a Colombia hace cuatro años. Por mi estatura y con textura la gente me dijo, bueno, puedes trabajar de seguridad. En discotecas, en bares. Trabajé de Uber, trabajé en mariachis. Fue difícil los primeros meses, difícil estar solo, separado de la familia. En Venezuela traje más de 14 años en el Magisterio de Educación como maestro de música. Lamentablemente, la política entró. Yo era un docente que siempre estaba de frente en el colegio, estaba ahí representando esa oposición. Eso me trajo muchos problemas. Estuve preso unos días. Esa fue una de las causas también muy importantes de salir de Venezuela. Lo más difícil de llegar aquí a Bogotá es, obviamente, dejar a la familia. Pues una parte de... Una parte de mí quedó en Venezuela. A raíz de la pandemia, pues mi esposo y yo nos quedamos sin empleo. En Tu Refuerzo Escolar brindamos apoyo, asesoría y acompañamiento en todas las materias escolares. Aquí ellos vienen y nosotros les facilitamos estrategias, les facilitamos guías para reforzar eso que ellos están viendo en el colegio. Todos los contenidos. No sabíamos usar mucho el marketing, organizarnos la parte financiera. Son docentes de profesión, pero en la parte gerencial, administrativa y financiera necesitaban un poco más de acompañamiento. Bueno, en Propaz es un programa, básicamente lo que hace es brindar fortalecimiento socioempresarial a emprendedores y microempresarios. El crédito que nos aprobó Banca Mía y la Fundación de Microfinanzas de UDA lo usamos para comprar un computador, para comprar impresoras, para comprar cupitres, mesas, sillas. Banca Mía es la única entidad en Colombia que le permite a esta población acceder a productos de crédito. Lo que más me llena de satisfacción con mi profesión es ver de verdad el resultado, la mejoría, los avances que ellos tienen a nivel académico. Realmente quiero que esto que estamos haciendo, este proyecto, este emprendimiento sea nuestro gran sueño, o sea, crecer. Quiero agradecer a Banca Mía en Propaz y a la Fundación de Microfinanzas de UDA por el apoyo que nos han brindado. Se han convertido para nosotros en un aliado muy importante, ya que gracias a ellos hemos podido empezar a cumplir nuestros sueños y construir la vida que queremos para nosotros acá en Colombia.